Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos participación de nuestro público. Dice, yo soy muy depresiva y aquí está la clave. Cuando yo me pongo la etiqueta de soy, ya no tengo ninguna escapatoria. Por ejemplo, yo soy mujer, no hay escapatoria, no hay duda, ¿sí? Es a nivel identidad. Cuando yo me pongo el soy, estoy hablando a nivel identidad. Imagínese cuando yo me pongo la etiqueta del soy depresiva, o sea, no tengo escapatoria, es a nivel identidad. Y créame que no hay personas que sean depresivas. Hay personas con comportamientos depresivos. Hay personas con emociones depresivas, pero no son depresivas. No, imagínese desde bebé depresiva no hubiera llegado hasta donde estamos. La realidad es que a veces confundimos identidad con comportamientos. No soy enojona. Tengo comportamientos iracundos, ¿sí? Pero tampoco soy alegre. Soy una persona que se comporta alegremente. Porque soy mucho más que eso. Hay una parte mía que se enoja, y una parte que tiene miedo, y una parte que siente tristeza, y otra que siente contento, y otra que siente envidia, y otra que siente amor, y otra que es muy agradecida, y otra que a veces es ingrata e injusta. Somos todo eso, pero a cuál le sumo, a cuál la riego, qué semillitas de todas las que yo tengo, porque créame que el Señor no se equivocó, nos puso de todo, pero depende de nosotros las que rieguemos todos los días, ¿no? A la que le pongamos más ganas, a la que le damos más luz, a la que fertilizamos más frecuentemente, ¿no? Entonces, la realidad es que vamos empezando por ahí, ¿no? Porque cuando yo digo yo soy muy depresiva, entonces, este, las cosas ya no tienen ninguna escapatoria, ¿no? Dice, cuando siento estas tristezas tan fuertes, lucho contra eso, forzándome a pensar en lo bueno que tengo, pongo música alegre, o escucho programas donde pueda distraerme escuchando hablar a las personas, es muy desgastante, y trabajo como burra. Bueno, aquí estamos viendo lo que hace un momentito yo platicaba, dice, cuando siento estas tristezas, me esfuerzo para pensar que tengo cosas buenas. Fíjese cómo queremos cortar un virote con una cuchara, como que la verdad no nos va a salir muy derechito el corte, ¿verdad? Es como querer quitar un tornillo de, con cabeza de cruz, con, con, ¿qué le gusta? Con un pincel. Pues, simple y sencillamente no se puede. Cuando yo me siento triste, necesito dejar que fluya esa tristeza. ¿Y qué tengo ganas de hacer cuando yo, cuando estoy triste? Llorar. Pues, llore. No pasa absolutamente nada. Llore. Deje que fluya esa emoción. Que no se quede atorada en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Deje que llore esa parte suya. Y a veces no sabemos ni siquiera por qué estoy triste. Quiero encontrar la razón por la que estoy triste. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Déjelo fluir, ¿sí? Pero si le da vergüenza llorar, entonces se va a dar cuenta que ahí hay un bloqueo. Es que, ¿cómo voy a estar llorando? Así, simple y sencillamente llore, ¿no? Y dese el permiso y va a pasar. No trate de encontrar una razón lógica del por qué está llorando. A veces no las tenemos las razones lógicas. Los sentimientos a veces no tienen esta lógica. Las emociones son como pegajosas. Déjalos que fluyan. Nada más, ¿sí? Esa es como la estrategia para poder conectar con mis emociones. Y ahorita, antes de terminar el programa, le voy a dar, bueno, ya, ya casi. Es que a mí esta hora se me va rapidísimo. ¿Qué podría yo hacer para dejar de jugar estos juegos que me ponen una distancia en mis emociones? Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que empezar a hacer? No lo que deba de hacer, ¿eh? Es una elección. Acuérdese, ser feliz es una elección. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Empezar a conectar con mis emociones y cuestionarme. Por ejemplo, sentarme y ver quizás un atardecer y preguntarme, ¿cómo me siento cuando observo este atardecer? No, ¿qué pienso? ¿Cómo me siento? Y entonces va a empezar como a conectarse con su cuerpo. ¿Dónde siento lo que siento? ¿Cómo se siente? A veces, pues bien, ¿no? ¿Cómo es bien? ¿Cómo es sentirte bien? Cuando sientes que tu pecho se expande o cuando se contrae. Cuando sientes que tus hombros se relajan, ¿no? Es como sentir. Las emociones se sienten. Entonces, vamos a empezar a conectar. Y cuando veo, por ejemplo, a una persona que está platicando acá como echándole mucho bluff, ¿qué siento? ¿Qué siento? No, ¿qué pienso? ¿Qué siento? Siento como coraje. Muy bien. ¿Y dónde sientes ese coraje? En la mandíbula o en el estómago o aprieto los puños o hago así como, ¿no? Como doy una resolladita. Y es como empezar a descubrir dónde, en qué partes de mi cuerpo se vibran estas emociones y conectarlas y es decir, ¿qué quiero hacer con esta tristeza? Pues, déjala fluir. Con esta tristeza quiero llorar. Ah, llora. ¿No? Quiero gritar. Grita. Quiero escribir. Escribe. Pero, ¿qué sucede como una radio escucha que nos manda un WhatsApp que dice, tengo 11 años atorados en la rabia por mi divorcio. No lo puedo superar. Aquí estamos hablando, muy probablemente, no conozco tu caso, de dos cosas. O de ego, ¿sí? Porque pensemos que a lo mejor el hombre no era ni tan guapo, ni era tan económicamente tan pudiente. Yo era a lo mejor la que aportaba más. Y se fue o nos divorciamos porque se enredó con alguien que yo creo que vale menos, ¿no? Entonces ese ego. Lo que me duele es el ego, no tanto este dolor de la pérdida. O quizás también haya muchas cosas que yo dejé de hacer y que yo, en un análisis, en lo personal, digo, pues es que yo tuve la culpa también, ¿no? Yo, de alguna manera, contribuía a que esto pasara. Dejé de hacer esto, me comportaba de tal manera. Y aquí el proceso es perdonarme. Es como, de verdad, perdonarme por lo que no hice o por lo que hice y dejar que fluya también, ¿no? No importa si golpeas un cubo o si gritas cosas o si escribes y quemas. A lo mejor aquí el asunto es como, la ira siempre es una tristeza disfrazada. A lo mejor hay que llorar las expectativas que nos hicimos cuando nos casamos porque nadie está en el altar o delante de un juez diciendo, bueno, por si yo me divorcio. O sea, por supuesto que todos vamos y decimos, ojalá de veras esto es, hasta la muerte nos separe y nos imaginemos caminando de pelo cano y bastón con el otro, ¿no? Jamás nos ponemos enfrente de un altar pensando, ¿y si me divorcio? La verdad es que no. No nos casaríamos entonces. Entonces, quizás esta ira es más tristeza de todo aquel plan de vida que yo tenía como muy estructurado con él y por eso no he podido superarlo porque no se cumplieron mis expectativas. Pero no se cumplieron con él, no quiere decir esas expectativas son mías, ese plan de vida era mío, no se cumplió con él, pero eso no significa que no se vaya a cumplir con nadie más. Pero mientras esté la sillita ocupada ahí con ira, la verdad es que no va a haber nadie que se acerque. A final de cuartas hay una ley universal que es la ley de la influencia en expansión y todo en lo que yo estoy vibrando se expande a todos los círculos en los que yo me relaciono, ¿no? Considérelo, nada más. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.